Siempre que te pregunto Ay, que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Ay, pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Por lo que tú más quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!